señores hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo este día estoy en el corazón de santa ana en un rinconcito escondido vaya que sí la verdad no ve un poquito perdida pero el lugar se llama sapoapa es un lugar que queda alrededor bueno quizás estamos como a unos 10 minutos máximo desde la catedral de santa ana desde el centro de santa ana y nos encontramos estas piscinas de agua natural señores yo de verdad lo había visto estuve medio investigando por ahí y cuando vine a ver o sea ya aquí verlo así de frente qué bonito está todo quiero decirles que está rodeado de naturaleza y como ustedes pueden ver desde acá yo logro ver dos o tres pozas que esta es la más grande así que señores quiero que me acompañen a esta aventura y descubramos lo bonito que tiene el salvador quiero decirles que el precio es de un dólar por persona y un dólar el vehículo o moto la verdad es que el lugar está bonito en dejar los carros parqueados por allá hasta la entrada igual lo pueden poner en ways como sapoapa lo único que cuando se lo ponen ways lo tira un parquecito más arriba donde de verdad uno dice no yo aquí ya me perdí pero usted sólo baja un poquito más y llega a la entrada la verdad que es han sido muy muy amables y por allá hay juegos por ahí hasta la itza así que nosotros vamos a ponernos el vikingo y a disfrutar de este hermoso lugar bueno lo primero que nos encontramos es esta área de niños y para ya veo una piscina más pequeñita con un pequeño tobogán y nosotros vamos a seguir bajando realmente no sé cuánto tiempo tiene de existir este lugar pero para mí es completamente nuevo o sea de verdad que no no tenía ni idea y hay mesitas me estaban comentando hola yo creo que ese no es un tobogán mi amor pero un tobogán el día ya mira y para llegar ahí hay no pero qué miedo pero yo lo veo muy alto o sea como la caída está como extraña ya vamos a ver pero bueno me estaban comentando de que o si usted quiere puede traer acá su comida no hay ningún problema y que también vienen deliveries y que de los lunes no creo ver jueves viernes y sábado hay una persona que vende comida acá pero pues si usted quiere también puede traerlo como ya les comentaba está abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde excepto los miércoles los miércoles y pasa cerrado así que para que lo tomen cuenta si usted quiere venir acá a disfrutar de las maravillas que tiene nuestro bonito el salvador nosotros vamos a ver por dónde nos lleva el sendero yo creo que para llegar a esta más grande creo que es por allá y hay unas pequeñas graditas vean por allá vemos algunas familias disfrutando tienen su cerveza la verdad es que está bastante como decirlo el lugar quizás no es tan conocido y por eso no está tan lleno eso lo hace como más exclusivo por decirlo así o sea creo que ahorita bichos yo espero que ustedes de verdad vengan y disfruten vean cómo están los árboles incluso creo que pueden traer hasta una hamaca y podrían venir por acá vean qué bonito yo la verdad lo descubrí por tiktok y porque siempre me etiquetan en algunas de pronto ustedes saben que a mí me gusta como mostrarles el salvador lugares donde ustedes pueden ir con su familia un fin de semana o a disfrutar un día de semana entonces me etiquetaron y yo me quedé como con la duda y dije pero es que yo tengo que ir a ese lugar y de verdad que estaba con mucho miedo ahorita porque yo pensé que me había perdido y yo dije no y es que dónde queda dónde queda y les juro que en way en ways lo puse como tres cuatro veces y me salía igual pero es el parquecito de ahí arriba entonces realmente está menos de un minuto más abajito y pues ya llegan a este lugar vean aquí estaba el caminito y si efectivamente nos trae a la primera posa nosotros vamos a buscar un puestecito para dejar nuestros pilichos y poder disfrutar de esta bonita no es piscina verdad o si como posa le vamos a decir posa la dice la primera valiente bichos vamos a dejarlo la primera hoy si ya tocó mira yo pensé que se había salido porque estaba fría te vas a tirar hay pesecitos hay si vean hay un montón de chimbolitos y no está frío está bien bien fría creo que por ser agua natural que no sé de dónde proviene o si es un río o qué pero pues ya vamos a averiguar la verdad que como les digo no tengo mucha información de este lugar más que fue lo que vi y cómo se llama pero está bonito muy bonito y bastante familiar hoy sí a la maybe no le gusta que los peces hitos le piquen los pies creo que le dan nervios pero bueno señores vamos a meternos bueno chicos la pizza no encontró el valor para tirarse pero voy a empezar yo no sé qué tan onda puede estar pero vamos a ver vamos pasa a ver hoy sí está fría y bastante fría casi como el agua de los chorros más o menos así y vean los pececitos literal ahí vienen ya están mordiendo mis pies tenemos que seguir bajando a ver a no nos da tan onda uy sí sí está onda pero hay graditos que te facilitan el poder meterte ven y te guarda no 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 la verdad es que si te puedes tirar si te puedes hacer tu clavado y abajo se siente como arenita de río así tal cual se siente bastante rico está frío vean yo estoy eriza de verdad pero con estos calores o sea yo es como que elisa acordate de los calores que han estado pasando esta semana y disfruta del frío así que señores nosotros vamos a disfrutar de esta hermosa piscina de agua natural sin prueba ya se metió y la itza sigue yo porque me metí con camisa y la itza sigue tratando de agarrar valor tiene mucho frío y es que de verdad que está bien heladita el agua y yo con mis dientes manchados de de labial está bastante heladita pero está rica sea conforme estás adentro obviamente tu cuerpo se va como como ambientando entonces ya no sentís como tan frío y es más allá están personas súper tranquilas hay varias familias que vienen a disfrutar oa tomarse su cerveza o traer su comida miren la lista por allá y por cierto cada vez se va poniendo más onda la piscina hay unas piedritas pero pero son mínimas la verdad en las piedritas están un poquito más a la orilla pero acá en el centro es poco me sorprende como no tienen idea que la itza no tenga el valor de meterse porque ella es la más aventada a la hora de de una piscina pero como como ha puesto los pies vaya 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 si ya la metieron en definitiva creo que les recomiendo que vengan después del mediodía cuando esté haciendo más calorcito porque si vienen temprano siento que les va a costar meterse vean por allá sigue el pleito de no querer meterse la verdad es que no entiendo si ese de allá es un tobogán o pues tiene otra función pero la verdad es que según las bases las veo muy delgaditas que tal esa cosa se quiebra se dobla y yo caigo ahí a costar no nos vamos a arriesgar a eso pero yo creo que sí creo que es un tobogán por allá están cortando la grama vean para tener bonito el lugar y como ustedes pueden ver completamente rodeado de naturaleza bueno la itza sigue en su miedo a querer meterse pero es que hay demasiados pescitos entonces ella siente que la muerte que les puedo decir no ha sido placentero para la itza y normalmente ella es como la más aventada de la que le gusta andar en el agua pero los peces no pero y por qué que tiene porque no te gusta porque me da miedo pero y por qué te da miedo si no hacen nada muerden pero no muerden es despacito te hacen pedicure te quitan los pellejitos yo no tengo por las manos tengo pellejitos vaya pero entonces no te ven por qué morderte a ver así es que ya hay otras gradas y se te hace más fácil pero hay varias está esa está 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 donde los chicos están metiendo y pues si no pues también se puede tirar y hacer un clavado la verdad no sé si estaba construida o qué pasó pero allá se ve como que hay escombros como que hubo algo ahí construido si me entienden igual de este lado entonces no sé qué fue lo que pasó acá con este lugar si hay alguien que sabe de la historia de zapoapa déjenmelo en los comentarios que es que a mí me parece un lugar bien peculiar saben o sea de eso es que no los encontrar en cualquier lado o sea de esos rinconcitos escondidos que qué chido toparse con eso y que yo espero que ustedes vengan con sus familias estas son las graditas obviamente donde yo bajé pero como ya les comentaba hay diferentes a bien ahí no sé si es que era una piscina y pues algo pasó y se cayó la construcción o no sé pero pues ya no está y al final se ve como si fuera una sola nos vamos a mover a la otra cosa tal vez allá hay menos pesecitos y la dice se pueda vallar más tranquilo que a mí realmente me relaja mucho sentir que los chimbolitos hay bien no me van a salvador aquí en el sí aquí en el salvador son chimbolitos o sea saben algo y se los voy a decir en este vídeo a mí me cae re mal la gente que quiere quitarnos el caliche salvadoreño yo creo que nos podemos ir por acá abajo no arriba y que me dice así como no se dice cipotes se dice niños hijo si son salvadoreños no se dice bichos porque dicen bichos sea salvadoreño que se respeta dice bichos hipotes en qué otra palabra ahí no pero hay un montón de nosotros los salvadoreños tenemos un caliche bastante variado puya huepuya o vaya ahorita que está esto del mes cívico no se dice indígena por favor ya me imagino yo decir la itzayana va a salir de indígena por favor se llama salir de india respetémonos como salvadoreños respetémonos si usted ha comido tortilla con queso no me venga con que ahora indígena ay no porque de verdad que me cae mal cuando nos quieren quitar el caliche salvadoreño nosotros hablamos así que otra cosa por ejemplo decir hay bien o sea vamos a hacer churros preparados se llaman golosinas cual golosina ni que madre o sea usted se ha tomado la bolsa la soda en bolsa y ahora viene a decir que son golosinas por favor pero aunque usted viva en otro lado obviamente conoce el caliche salvadoreño y no hay que perderlo pues o sea siento que eso nos caracteriza muchísimo como el orale de los mexicanos como el chaleway de los mexicanos entonces tal vez puede ser así como de que se yo ve hay que eso no se habla no se habla así o no se ve bien no sé qué pero igual es parte de nuestra cultura bichos así que hay que respetarnos como salvadoreños por favor bueno después del pequeño anuncio de por favor respetemos nuestro lenguaje salvadoreño mal hablado porque somos salvadoreños quiero decirles de que aquí vamos a llegar a un pequeño puentecito se puede decir donde pues creo que como que corre un río estoy viendo que la piscina más grande hace que se llenen las de acá abajo si no estoy mal vean ahí como una pequeña cascada o algo así ajá y hay otra vamos a tratar de llegar a aquella que me dice me hace que va a estar más fría que las otras y vean aquí está el río y todo abajo ahí pasa pero no entiendo de dónde sale aquella o sea de verdad que soy así como de dónde sale esa agua aunque bueno es que no sé será que nace pues no sé verdad quién sabe quién sabe por allá están haciendo limpieza saben que me da miedo a mí y el miedo más grande que he tenido de lugares así es que me salgo una culebra dicho que va a andar nadando ahí conmigo y yo así como de qué miedo por donde acabamos de pasar que vimos un pequeño río cae esta agua de acá también no sé cómo se llama este río honestamente pero vean y el agua está clarita bichos transparente nada de sucio bueno llegamos ya a esta otra piscina que si ustedes ven hojitas así es porque estaban cortando la grama de allá y lo que le digo de las culebras es porque está bien rodeado de la naturaleza o sea o sea es un hábitat natural para cualquier hay una culebra no la viste entonces bichos vamos a meternos a esta piscinita que está por acá y vean no hay que caminar mucho como ustedes vieron igual aquí arribita está la piscina más grande ahí hay otra mesita por si usted quiere dejar sus cosas nosotros nuestros tiliches parte del caliche salvadoreño es dejarlo ahí así que vamos a meternos chicos a ver qué tal está esta piscina por acá pero vamos a hacerlo con cuidado me gusta que hay si está un poquito más fría que la de arriba tiene más pescados tiene más pescados más chimbolos me gusta que hay graditas o sea que no tienes como que meterte ha sido una y saben que a mí siempre se me complica meterme en las piscinas con esas cosas que hay como como que también son grados pero son rectas prefiero estas así bichos así no no se va de nalgas o algo pasa vamos a terminar y se veía más cerca pero salgo y venga siempre riendo así es malo bueno está rico vamos a disfrutar acá un ratito ya pedí información acerca del lugar chicos por allá este señor que es el que estaba dando mantenimiento por acá al lugar quiero decir es que me comenta que la piscina de arriba tiene tres nacimientos y esta piscina tiene su propio nacimiento que existe desde 1960 que él tiene 35 años y él recuerda que desde bien chiquito lo traían pero este lugar era un beneficio y habían lavaderos obviamente ustedes los que saben un poco de la historia del salvador y si somos salvadoreños sabemos que antes pues no llegaba agua a las casas entonces había que venir a lavar al río o pues rebuscarse de alguna manera para poder pues lavar la ropa y tener agua en la casa entonces este lugar era para venir a lavar la ropa y habían varios lavaderos que obviamente ya no están ya lo quitaron antes obviamente la entrada era gratis pues ahora nada más cobran un dólar porque están tratando de modernizarlo pero ahora entiendo o sea realmente este lugar nunca fue creado pues obviamente para poder como venir a disfrutar a bañarte y todo sino que pues venir a bueno sea bañarte pero con propósitos de tener que bañarte todos los días y con el propósito de venir a lavar de verdad que a mí se me ocurre un montón de cosas y me imagino a las señoras con guacales que se dio con su ropa saben que yo todavía viví pues la época donde donde nos íbamos al río con mi mamá porque de pronto en la casa no caía agua o porque algo pasaba y nos íbamos con mi abuelita mi mamá mi abuelita mis tíos al río a lavar y o sea yo recuerdo que íbamos con los guacales o sea ayudábamos todos a mí me daban como una un pequeño baldecito y ahí llevábamos el jabón el champú llevábamos todo lo que teníamos ya siempre ayudábamos y mi mamá se ponía los guacales arriba con el bendito yagual para los que no saben que es un yagual es una tira que puede ser una camisa algo pero tiene que ser tela se dobla y se hace como un algo redondito te lo pones en la cabeza y arriba te pones el peso nuestras mujeres antiguas chicos tenían la fuerza para ponerse los guacales ya sean de ropa o de maíz bicho sea de verdad que la fuerza estaba en la cabeza entonces yo recuerdo a mi mamá ponerse el yagual ponerse el guacal junto con mi abuelita para ir a lavar al río entonces este lugar por ahí sale ya tiene varios añitos venga y conózcalo de verdad que está muy bonito se los recomiendo traiga su cajita de pollo venga a cocinar aquí porque me dicen que también pueden cocinar pueden hacer fuego o sea traer pues su 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 cómo se su cocinita y pues poder abrazar aquí tu carnita puedes hacer tu sopa a mí me dijeron que no había problemas y hablando con el chico de la entrada y pueden venir a hacer todo eso la iza todavía no encuentra el valor para meter este bicho la verdad que no ha sido nada placentero para ella y era la que quería o sea quería buscar un lugar donde bañarse y pues qué lástima y con ustedes chicos el clavado de la isla que tal no está tan mal verdad mucho se ha tardado quizás como una media hora en meterse estuvo ahí para un buen reto y a jugar no alcanzas parate te alcanzas parate ay no ya le empezaron a picar los animalitos el ahogamiento bicho es el ahogamiento dios mío es que le tiene mucho miedo a los peces citó y tenés que relajarte que estará y tranqui me dice el señor de que hace las piscinas la paseaban todo la base a balan algo la base a los días los días miércoles pero ahorita por la lluvia y por todo esto la están vaciando todos los días donde usted viene va a ser agua natural del día que me parece mejor la vez bastante relajante de estar aquí vean cómo están los peces citó abajo o sea tengo alrededor de unos 50 pesos y vean que increíble y yo le había comentado que en otros países te cobran por esto te cobran nosotros cuando fuimos a punta cana en el hotel que daban el servicio de que estos peces citó llegarán a morderte y los tienen como en una como una caja de vidrio y ahí metes los pies y ahí permite que te coman los pies los los pellejitos vean cómo está ahí los pies señor me voy a cortar esto con esta maravillosa vista yo espero que hayan disfrutado este vídeo al igual que yo no sé si salió la abejita sabes que anda una abejita por aquí a ver si no me pica la verdad es que el lugar está muy bonito el clima bastante agradable muy familiar usted puede traerse sus cervecitas si quieren ir a pasarla relax con sus amigos la verdad es que está súper bien el lugar yo señores con esta vista hermosa me despido de este vídeo esperando que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye